Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini Gracias por tus palabras Carlos y un saludo a todos los espectadores Veamos ya las alineaciones de los dos equipos ¡El partido está en juego! Sergio Ramos la manda hacia adelante Madrid trata de crear juego Balón por esa banda ¡Aparece el corte! Casemiro se hace con ella ¡Busca el disparo! Madrid trata de crear juego ¡Vas! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Bale Prueba el pase al hueco con toda la intención La recibe ¡Seliz Benzema! La puso bien ¡Gol! Y marcan el primer gol ¡Es imposible parar eso! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos y precisión Sobre todo precisión en un disparo impecable Un balón en el poder del muscle ¡Tinta para hacer el gran Y así bajan Siempre Siempre ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Johnny! ¡Vigo! ¡Trata de buscar esa chispa! ¡Sergi Gómez! ¡Huelca hacia la derecha! ¡Qué paciencia! ¡Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área! ¡La juega! ¡Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro! ¡Saque de esquina! ¡Vigo va a tener otra ocasión! ¡Están presionando muy bien ahora! ¡Viva! ¡Directo a las manos del guardameta! ¡Bale! ¡Más, más! ¡Más! ¡Han acabado arrinconados en esa parcela del campo y sin muchas ideas para saber salir de ella! ¡Bale! ¡Qué providencial parada! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡Salta para rematar! Golpeó el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Gran córner y buen cabezazo Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba Y abre la banda ¡La recibe! Aspas Marco Asensio Tiene que probar algo distinto para llegar arriba ¡Bale! El cuero a la banda Marco Asensio ¡Salta con potencia! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho Todos sabemos de lo que es capaz Es un jugador con un talento especial, hombre, alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido Pierde el duelo físico ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Dentro de la mano! ¡Vocación clara! ¡Ego al golo al golo! ¡Suma y sigue! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer y gol Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Y con esa última acción llegamos al descanso Bueno, es que parece fácil desde aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto en esta primera parte es lo que veremos el resto del partido, creo Arranca ya el segundo tiempo Johnny examina las opciones ¿Y ahora qué? Balón largo a la banda ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa Balón dirigido a la banda y dispara No, se ha equivocado Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque Son conscientes de la importancia del partido Aspas Lucas Vázquez Kovacic Balón arriba Prueba el disparo Consiguen despejar Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón El balón vuela No, se le ha ido por poco Aspas Optan por retrasar esa pelota Yo creo que de cara a la clasificación Es el momento ahora de jugar el partido con cabeza Y asegurar el resultado Marco Asensio Busca una buena jugada Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle tan claro a tu adversario que le tienes pánico Pero supongo que si les funciona, bienvenido sea Aunque, te digo una cosa, lo dudo Recibe el balón A ver quién Llega la ocasión ¡Qué genialidad de Marco Asensio! Parece que no se conforman con la ventaja Tenía toda la portería a su disposición para rematar Y no falló, claro Midió el pase al milímetro El control fue perfecto y la definición del libro El partido se va a reanudar tras el cambio Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Sin duda, la diferencia se antoja insalvable Aspas ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Desde ahí pueden llegar arriba Benzema Abre el campo ¡Qué buen pre para el disparo! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Y siguen ahondando en la herida! Podrían conformarse y bajar el ritmo Pero hoy tienen hambre de gol Y quieren ampliar la ventaja Está siendo una pasada, vamos Y con esto completa su hat-trick Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad Lleva todo el partido atacando de forma implacable Tienen el partido totalmente bajo control Aspas Toca hacia la banda Eso es saque lateral Ahí tenemos la sustitución Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio, lógico Madrid Trata de crear juego Isco Sergio Ramos Lucas Vázquez Isco La controla Benzema ¡Benzema! El sexto ha estado a punto de caer Parece que tenemos un nuevo cambio Benzema abandona el campo Después de una destacadísima actuación Ha jugado bastante ahí Hay que ver que el partido no lo quiere Tiene que estar Yo creo que es muy satisfecha Más, más Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Rafael Varane Habrá dos minutos de prolongación Busca a los hombres de delante Balón templado ¡Qué forma de irse! Se ha empecinado en abrirse paso ¡Se le va buscando el remate! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡La goleada está siendo de escándalo! Bueno, no me extrañaría una cosa Que la gente empiece a marcharse ya Porque es que está el partido Completamente sentenciado Esto es lo que se llama Ir y besar el santo Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? El partido se va a reanudar tras el cambio. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo. ¿Y a qué velocidad? Maldini, ¿qué análisis podemos hacer de este encuentro? Hemos visto una cosa muy clara. Existe una brecha insalvable entre los dos equipos en cuanto a calidad.